Chicos, buenos días, no mentira, buenas noches. El día de hoy les traigo algo, la verdad, muy pero que muy interesante y algo que estamos esperando muchos fanáticos de, bueno, de la saga Jurassic World. Y bueno, Juanfix, que es lo tan emocionante que nos estás mencionando el día de hoy. El día de hoy, chicos, les presento la empresa Universal Studios, ha sacado el nuevo juego de Jurassic World Evolution, ¿vale? No lo ha sacado, pero es un anunciamiento del tráiler, ¿vale? Muchos youtubers de habla inglés ya lo han grabado y el juego ha sido anunciado hoy. Hoy, 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 hace unas horas, hace cinco horas más o menos, ha sido anunciado el juego y el día de hoy se los traigo. El mismo día que lo anunciaron, el mismo día de acá, la que me estamos viendo aquí, es la página oficial de lo que sería el juego, ¿vale? Ya lo han anunciado, como he dicho, y ahorita vamos a ver el tráiler que la verdad es que está galáctico. Bueno, no nos dice muchas cosas, pero la verdad es que nos dice, pues, más o menos de lo que va a ir al juego, ¿vale? Así que, bueno, para empezar, el juego de Jurassic World, no el otro que está para Android, no, esto va a ser para Steam, para PlayStation 4 y para Xbox One. O sea, va a estar en las plataformas, pues, más jugadas del mundo, tío, más jugadas, ¿vale? Podemos, acá en la página web, podemos registrarnos para estar atentos al día. Ya yo me he registrado, ya, ¿vale? Y acá no sale tu cuenta o nada, pero en tu email te van a llegar, pues, se supone las noticias del esto, ¿no? O sea, las noticias de la página, tío. Bueno, de hecho, todo se lo han creado hoy día mismo, ¿vale? El Twitter, el Facebook, el Instagram, yo, bueno, el Facebook y el Instagram no se lo voy a mostrar, porque, a ver, ¿qué van a ver? No me van a dar mucho, ¿vale? Y su canal de YouTube, su canal de YouTube ya tiene incluso 1673. Y, bueno, chicos, va a ser su primer show, no, mentira. De hecho, soy uno de sus primeros, ¿cómo se dice? Sus primeros, ¿cómo se llama, tío? Seguidores. Y le voy a tuitear algo, a ver si es que me responden. De hecho, fue hace tres horas la última vez que dijeron algo, ¿vale? Pero, obviamente, la página está en inglés, ¿vale? Así que voy a tener que ponerle un tweet en inglés. Le he puesto que, pues, que estoy muy emocionado, porque van a sacar, pues, el nuevo juego de Jurassic World. Y sin más, ¿vale? El que quiera saber más, pues, hay que lo traduzca, tío. Pues, ese tiene su Twitter y todo. Y va a ser, yo ya lo estoy siguiendo para ver cómo va avanzando el juego, porque la verdad que tiene muy, pero que muy buena pinta. Obviamente, han dicho, más o menos, que lo van a sacar el verano del 2018. Así que habrá que esperar a ver qué, pues, será el tráiler ya, ¿vale? Bueno, ya tenemos su página web. De todas maneras, obviamente, va a estar en la descripción, ¿vale? Y ahora, chicos, por lo que han venido todos, lamentablemente. Así que, bueno, lo tenemos aquí, chicos. ¡Pátrol, estamos en la fiesta, casi listos para reencargar el poder. ¡Hey, hey! ¡Over aquí! ACU building, online. Rapid response unit, deploy. Observe non-lethal protocols. Roger control, deploying non-lethal countermeasures. Control, we have eyes on the Aspen. No, 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 no. ¡Galáctico, no! Créeme que la cara que puse cuando vi el tráiler fue esta, pocha, ¿no? La edición, chicos, la edición. En serio, me encanta, tío, me encanta. Como podrán ver, es algo así como la continuación del juego de Operation Genesis. Bueno, Jurassic Park, Operation Genesis del año 2000, 2001, creo. Perdóname si me equivoco. Más o menos de ese año, ¿vale? Y la verdad que galáctico, tío. Me encanta, me encanta, la verdad. Va a estar, al parecer, va a estar muy bueno. Habrá que esperar ahora el verano del 2018. Que, bueno, no falta tanto tampoco. Son unos... 6 meses, 5 meses, creo, más o menos. Y, bueno, más o menos también va a colapsar. O sea, va a unirse con lo de Myniagaland 5 y todo. Así que, bueno, habrá que esperar ahí, chicos, porque me encanta, tío, me encanta. Por ahora no tengo más imágenes del juego. No... El único dinosaurio que ha salido, pues, ha sido, pues, el Tiranosaurio, el Parasaurolopus y más, más dinosaurios no he visto. Pero, pues, van a ir filtrando así nuevas imágenes. Supongo que nuevos teasers, algo así. Y hay que... Habrá que esperar eso, ¿vale? Así que, bueno, espero que les haya gustado, chicos. Que si dan apoyo, voy a seguir haciendo estos tipos de vídeos. Siguiendo... Dando información respecto a Jurassic World. Así que, bueno, hasta luego.